Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese álbum yo lo jugué ¿Para qué quedo vida sin honra, si malamente jugué, si me matan a balazos que me maten a un caguayqué? Al mor de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Haz donde tú me aposté Si me matan en tus brazos que me maten a un caguayqué Al mor de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Haz donde tú me aposté Si me matan a balazos que me maten a un caguayqué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!